Bienvenidos a un nuevo video rectángulo ABCD. ¿Cómo aparece la figura? Primero, es un cuadrilátero, cuatro lados, uno, dos, tres y cuatro, convexo. Si hacemos el barrido y nos ubicamos en cada lado, toda la figura queda contenida en el mismo semiplano. En ningún momento se va a cortar. Segundo, lados paralelos iguales. AD, el segmento AD es paralelo con BC. Como es paralelo, le colocamos la barra al segmento, hablamos de segmentos. Entonces iba a tener la misma medida, AD igual a BC. Ya estamos hablando de medida, entonces es sin barra. DC segmento es paralelo con el segmento AB. Y DC tiene igual medida a AB. Recordemos que como son paralelos, lo ubicamos con esta negrilla, una flecha en negrilla apuntando hacia el mismo lugar. Y este, tercero, ángulos iguales, cada uno de 90 grados. Observemos el cajón, se marcan los 90 grados en la parte interior de cada vértice. Cuarto, cada ángulo exterior es de 90 grados. Para formar un ángulo exterior es un lado y el otro lo prolongamos. Entonces este va a ser el exterior de 90 grados. Así, con los demás vértices. Quinto, las diagonales son perpendiculares. Diagonal es unir dos vértices no consecutivos. A, el opuesto, es decir, el no consecutivo es C, AC, una diagonal, y B, D, otra diagonal. Esas diagonales son iguales. ¿Qué quiere decir? De que DO es igual a OB, es decir, O es punto medio de DB, y AO es igual a OC, O es punto medio de AC. Observemos que tiene la misma señal, las diagonales son iguales. Entonces, 6, tiene dos simetrías. Si observamos la lupa en este lado, la simetría es la línea recta que divide la figura en dos partes iguales. Si trazamos esta, esta parte es completamente igual, ¿sí? Y si la trazamos acá, esta parte es completamente igual a esta. Ahí, analizamos la simetría. Séptimo, es un paralelogramo. Ya habíamos dicho que este lado es paralelo al opuesto, y este lado paralelo al opuesto. Equiángulo, porque todos los lángulos son iguales. Aquí hay 90, 90, 90 y 90. Observemos otra cosa respecto a los ángulos. Si trazamos las diagonales AC y DB, se me van a formar estos ángulos, puntico y puntico. Estos dos son iguales, porque AB y DC son paralelas, y este AC es una transversal. O sea, me va a cortar esas paralelas, son iguales por alternos internos entre paralelas. Lo mismo que este ángulo de dos rayas con este, y pasaría también para esta diagonal de B. Puntico es igual a puntico, dos rayas igual a dos rayas. Alternos internos entre paralelas son iguales. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!